Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación, un consejo para tu vida, con el pastor Juan Carlos Jarriga. Y el apóstol Pablo en el libro de Efesios habla de eso, tomando todas las armaduras de Dios. Dios es el que te protege, pero Dios dice toma las armaduras que te di, el escudo de la fe, la coraza de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra. Tu tienes que alistarte, tu tienes que capacitarte, tu tienes que entrenar espiritualmente, sabiendo que el entrenamiento que está obteniendo es para facilitarte a seguir creyendo. Que de Dios procederá tu victoria. Alguien tiene que alabar a Dios. El problema es que la iglesia no se quiera alistar, no se quiere preparar, no quiere hacer su parte. Quiere que Dios haga todas las cosas, pero ellos no quieren mover ni siquiera un dedo, ni siquiera el dedito más pequeño que tienen. Ellos dicen Dios lo hará todo, si pero Dios siempre va a usar la mano del hombre. Por eso es que cuando, cuando el león rugió, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Sigo paro. Y dice textualmente, y Sansón tomó la mano con su mano al león por la quijada y lo mató. Quien mató al león fue Sansón, pero quien le dio la fuerza, la agilidad y la capacidad fue el Espíritu de Dios. La victoria de Dios en la tierra es una combinación del poder de Dios y de la fe de un hombre y una mujer. Y por eso en este día yo quiero animarlo a ustedes a que se alisten y se preparen, porque vendrá la batalla. Así que lo primero es que la victoria viene de Dios. Lo segundo es que te tiene que alistar. Por eso Pablo dice, no andemos ni caminemos errante como que no conocemos el tiempo. El apóstol Pablo dice, porque Satanás no ignoren su maquinaria, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Jesucristo dijo, vigilad y orad para que no caigan en tentaciones. Tú debes de tener los ojos abiertos. Si estás viendo borroso espiritualmente y necesitas unos lentes, ponte esos lentes espirituales. Pero Dios te quiere vigilante. ¿Cuánto bendicen a Dios? Tienes que alistarte, tienes que prepararte, tienes que estar a la expectativa en fe, tienes que estar creyendo, tienes que estar confesando, tienes que estar accionando en fe. Y entonces Dios te dará la victoria. Pero hay un tercer punto importante. Y es la teoría que la gente dice, yo no quiero problema con el diablo. Buen deseo tiene. La única forma que tú dejas de tener problemas con Lucifer o Luzbel, es si te sientas a hacer nada. Si te sientas a hacer nada, Satanás, nada tiene que atacarte. O muere tibete a su nombre. Pero mientras tengas deseo de servirle a Dios, de hacer algo para Dios, Satanás se levantará en contra de ti. Proverbio dice, el caballo se alista para la batalla. El tercer punto, las guerras son inevitables. Las guerras son inevitables. Por eso dice, cuando pase por el fuego, yo estaré contigo. No cuando te libre del fuego. Si no, cuando pase por el fuego, yo te libraré en el medio del fuego. Hay gente que no quiere batalla, por eso nunca celebra victoria. El único que tiene derecho a celebrar victoria, es el que está dispuesto a pelear la batalla. Él peleará mi batalla, pero yo tengo la espada en las manos avanzando. Él le dijo a José, esfuérzate y sé valiente. José no ganó ni conquistó a Jericó con flores. Fue con una espada en las manos. Dios dijo, yo tumbo el muro y ustedes avanzan. Yo hago lo que ustedes no pueden hacer. Y ustedes hagan lo que pueden hacer. Gracias por su entusiasmo. Yo tumbo el muro y ustedes. Si no está dispuesto a avanzar, no le pida a Dios que tumbe el muro. Pero si cree que tu tiempo de avanzar ha llegado, alístate. Toma la espada del Espíritu. Porque vas a penetrar en contra de toda fuerza de la tiniebla. Siéntese un minutito. Sigo paro. Entonces, se alista para la batalla. Mas Jehová da la victoria. Las batallas vienen. La guerra viene. Efesios dice, no, tenemos lucha. Guerra contra carne ni sangre. Hay una guerra constante. Pero Dios te dice, yo estoy contigo en la guerra. Yo pelearé tu batalla. O sea, yo no te la voy a quitar la batalla. Pero yo te voy a ayudar en la batalla. Yo estoy aquí para darte la fuerza y que puedas salir victorioso en la batalla. Pero pastor, pero ¿por qué Dios no me libra la batalla? Porque Dios no quiere zánganos. Dios quiere gente que aprenda a desarrollar los músculos espirituales. Dios quiere gente sagaz espiritualmente. Gente valiente. Gente que diga, vamos para el frente. Porque Dios está conmigo. Sigo paro. Debe de disponerte a pelear la batalla. Esperanzado y en fe de que Dios te dará la victoria. Mira, cuando pase por el fuego. No dice, yo te quitaré el fuego. No, cuando pase. Yo estaré contigo. Pasarás por el fuego. Aférrate a la instrucción. No la sueltes. Guárdala. Porque ella es tu vida. Esto fue Un Consejo para tu Vida. Te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!